Pasión canta De Gloria Estefan Sí Muy bien Atrevida, ¿eh? Difícil Y bueno, vamos a ver Sale Vamos a ver que sale Dale, dale, suerte Tengo marcado en el pecho Todos sus días Y el tiempo No me dejó estar aquí Tengo una fe que madura Que va conmigo y me cura Desde que te conocí Tengo una huella perdida Entre tu sombra y la mía Que no me deja mentir Soy una moneda en la fuente Tú mi deseo pendiente Mis ganas de revivir Tengo una mañana constante Y una acuarela esperando Verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte Y un caminito empinado Tengo el mar del otro lado Tú eres mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo Voy a envolverme en tu ropa Susurrame en tu silencio Cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo Voy a alegrar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta Pa' que este amor me escapa Pa' que este amor me escapa Hoy voy a verte de nuevo Voy a envolverme en tu ropa Susurrame en tu silencio Cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo Voy a alegrar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta Pa' que este amor me escapa Voy a alegrar tu tristeza Muchas gracias Muy bien, una voz preciosa Lucila, ¿no? Me encantó, me gustó bastante Sos muy entonada Pero me faltó un poquito A ver, ¿qué pasa ahí atrás? Che, dejen de gritar Para mí me falta un poco de actitud Pero la voz está correcta ¿Qué pasó? ¿Querés decir algo? Te estoy escuchando Vos me dijiste que no te gustaba el peinado Ahora no te calles la boca Yo dije que le hubiese hecho otro peinado El pelo recogido me gusta más Porque se te ve esa carita hermosa que tenés Por que o cantar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Gracias.